...el circo de su repertorio a partir de su experiencia musical. No dicen los nombres por si querían hacer alguna acotación al momento de su interpretación. Gaspar del Sol va a pasar, y ahora es por una estrella, la más brillante y más bella que se ha costado observar. Dicen que un rey va a llegar tranquilo y sin hacer goce, que la voz haga de goce, un ángel ya le anunció, y el niño vino y donación a las doce de la noche. ¡Era un día de diciembre! 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 ¡Venid, venid patrocincos! ¡Venid, venid patrocincos! ¡Venid, venid patrocincos! ¡Venid las banderetas y castañulas al portal! ¡Vadora del Rey del Cielo! ¡They adecido en el suelo! Es del cielo que están mirando Pum, 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 desde el cielo están mirando, pum, 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 a la tierra mutilante que desnumbra con su luz, y a la paz del firmamento, celebrando el nacimiento de Jesús. En lo alto de la montaña, pum, 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 en lo alto de la montaña, pum, 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 Una hora de encontrar, voy a buscar, voy a buscar, para dar de estas amarras, este pan y multifarmas, pum, pum, pum. Sobra el viento por las calles, pum, 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 y la vida que tiene a ser un rato, pum, 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 para dar de estas amarras, este pan y multifarmas, y la vida que tiene a ser un rato, y la vida que tiene a ser un rato, pum, 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 pum. Van llenando los pastores, con muchos libres regalos, para llenar y ensilarar, al mismo progenitor. El amor de los amores, a este mundo llegó, un estado de la cuestión, en pobreza y alegría, y con tan saludada mía, el galo en el pector. Salmo 07, B. Llenamos de la Cispo de Sua Canto Dios. El Pura Virgen María, en el Corral de un Pastor. El Pura Virgen María, en el Corral de un Pastor. Y dirí, 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 y dirí. Las gallinas y los pollos y los gallos del portal. El Pura Virgen María, en el Corral de un Pastor. El Pura Virgen María, en el Corral de un Pastor. El Pura Virgen María, en el Corral de un Pastor. El Pura Virgen María, en el Corral de un Pastor. El Pura Virgen María, en el Corral de un Pastor. ni la joya que Dios te ve, solo pasa en el tercero y pasa en el corazón, y un gran atrapación con su canto tan abierto con nosotros. Cariñito, cariñito, el que lleva a la salida, como el calor era mucho, el niño tenía fuego. Cariñito, 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 cariñito. ¿Quieres ser? Recojalo, señora, ¿cuántas salen bien estés? 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 que me ha hecho llorar, que me ha hecho tanto bien. Una joven con un niño, que va a hacer esta vez. La Virgen María ha sido, otra no podía ser. La Virgen María ha sido, otra no podía ser. En un ambiente sencillo, esperando la llegada, la que puede anunciar a reyes y pastorcillos. Es muy bonito el chiquillo, que a este mundo llegó. El buen aliento de Dios, el ojo que debe ser. Y un gallo nos canta a él, diciendo Cristo nació. La Virgen María ha sido, otra no podía ser. La Virgen María ha sido, otra no podía ser. La Virgen María ha sido, otra no podía ser. La Virgen María ha sido, otra no podía ser. La Virgen María ha sido, otra no podía ser. La Virgen María ha sido, otra no podía ser. La Virgen María ha sido, otra no podía ser. La Virgen María ha sido, otra no podía ser. De comer en mi marido, no quiere un cristiano, venga. De comer en mi marido, no quiere un cristiano, venga. Para vivir en mi pasazo, no hay vuelve a ver desde mi paire. Para vivir en mi pasazo, no hay vuelve a ver desde mi paire. Dime como mi compadre, le encanta lo más buenazo. Dime como mi compadre, le encanta lo más buenazo. A las doce de la noche, a las doce de la noche un gallo despertó. De mi sueño me sacó, porque no entiendo noches. Y a las doce de la noche, con su tránsito ojo. Luego le envió a tu unir de la sede. Con su cantor alegre, diciendo que Cristo nació. ¡A las doce de la noche! Gracias.